Minecraft, pero tengo 10.000 corazones Dios, míralos, son muchísimos Ok, mi objetivo será morir Aquí hay una caída grande, entonces probaré a tirarme Dios, no me baja nada Y encima este lugar es horrible Pero ya hay agua, entonces me sirve No, no me baja nada, soy inmortal, pero qué rayos Bueno, me voy o si no voy a estar acá como 10 horas Ok, tengo una idea, allá hay un templo del desierto Ok Espero que funcione Dios, olvide lutear los cofres, no Encima no me bajó nada Se me ha ocurrido una idea Si bajo hasta la altura más baja y luego subo hasta la altura más alta Y me tiro, debería morir Aprobar suerte Dios, no me ha bajado nada Solo hay una manera de morir y es el vacío Entonces necesitaré ir a lente Entonces fue el nether, mató unos blaze, bailé al frente de un piglin Y me dio unos ojos, ni yo entendí bien lo que pasó La verdad Y con ello logré mi objetivo, ir a lente Entonces luego salté y buena noticia, lo logré